Durante el pasado puente festivo, la Policía Nacional frustró el hurto de dos supermercados en municipios del Oriente Antioqueño. Una de esas acciones se llevó a cabo el pasado lunes festivo en el municipio de Sonzón, cuando varios sujetos intentaban ingresar a las instalaciones de supermercados Cervi Café. Buena parte del Oriente Antioqueño ha sido muy afectado por el tema de hurtos en diferentes modalidades, especialmente a residencias, a fincas y lo que son establecimientos comerciales. Durante estos últimos tres días de este puente festivo, se hicieron varias operaciones policiales que nos dejan 11 personas capturadas. Queremos destacar que dentro de las capturas hay dos casos relevantes. Hoy, uno en horas de la madrugada, en el municipio de Sonzón, tres personas que fueron precisamente sorprendidas sobre el techo de un supermercado. Allí en este supermercado, ya verificando, había 95 millones de pesos que eran lo que se pretendían hurtar y que rápidamente por la actuación policial se frustró este hurto. El otro hecho delictivo que logró ser evitado por la autoridad policial se presentó en un establecimiento comercial del municipio de Guatapé. También un supermercado, allí habían tres individuos que tenían herramientas y pretendían romper la pared para poder acceder a este establecimiento comercial. Queremos destacar que este supermercado ya había sido víctima de dos hurtos anteriores y creemos que las personas capturadas podrían haber sido los mismos responsables de estos hechos. Dentro de estos eventos se logró recuperar algunos elementos de los que se pretendían hurtar y pues es un golpe contundente contra todas estas estructuras criminales dedicadas al hurto, especialmente porque afectan mucho la subregión del oriente antioqueño.